Propicios días, tardes o noches amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal, a nuestro canal, soy Sol González y hoy vengo con noticias muy interesantes que nos llegan de un nuevo servicio de suscripción que estaría planeando Sony para lanzar la próxima primavera que se llama Spartacus y con el que quiere enfrentarse a Microsoft en el tema servicios, en el tema suscripciones. Con este nuevo servicio de nombre clave, Spartacus, quiere mirar de tú a tú, frente a frente al excelente Game Pass de Microsoft, de las consolas Xbox y de PC. Durante el vídeo, durante los próximos minutos, voy a contaros un poco qué es Spartacus y toda la información que nos llega gracias al medio estadounidense Bloomberg, que tiene información muy pero que muy buena de la industria del videojuego y que es una fuente muy pero que muy ciable de este tipo de noticias. ¡Comenzamos! Bloomberg y en concreto Jason Schreier, o como demonio se pronuncie, lo siento, soy horrible para pronunciar el nombre de precisamente uno de los periodistas más importantes del mundo del videojuego, han tenido acceso a documentos de PlayStation en los que se desvelan el plan de lanzar un servicio similar a Xbox Game Pass para PlayStation 4 y PlayStation 5. Se trata de un proyecto cuyo nombre en clave es Spartacus y según fuentes anónimas, Sony pretende tenerlo listo de cara a la próxima primavera. Este servicio sería una especie de combinación entre PlayStation Plus y PlayStation Now teniendo tres modelos de suscripción, cada uno con sus ventajas y sin tener de momento un precio definido. En los documentos de diseño de Spartacus, que podrían no ser definitivos, se habla de tres escalones de suscripción. El primero incluiría los beneficios actuales de PlayStation Plus, el segundo se ampliaría con un amplio catálogo de juegos de PlayStation 4 y más adelante de PlayStation 5. Y el tercero sería el más completo con demos extendidas, juego en la nube y una biblioteca de obras clásicas de la primera PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 e incluso PSP. Además, según Jason Schroeder, Sony pretende seguir manteniendo la marca PlayStation Plus y con este servicio Spartacus, que evidentemente va a cambiar de nombre y se va a llamar de una forma muy diferente, este es solo el nombre en clave, va a dejar de lado PlayStation Now que sí que desaparecería y se integraría dentro de este Spartacus. Además, Jason también habla sobre que va a ser muy difícil, según su opinión y según creo yo también, que veamos que Sony siga una estrategia parecida a la de Xbox en lo que a juegos de lanzamiento se refiere. Ya que no cree, y yo tampoco lo creo la verdad, que Sony vaya a incluir en la suscripción grandes juegos de lanzamiento como por ejemplo Horizon Forbidden West. Desde luego se trata de una noticia muy interesante y de confirmarse en las próximas semanas que es bastante probable porque Bloomberg tiene muy buena información sobre PlayStation y sobre el mundo del videojuego y la industria en general, pues vamos a ver una batalla, una rivalidad muy bonita entre Microsoft y Sony en lo que a servicios se refiere, en lo que a sistemas de suscripción se refiere y va a ser muy interesante ver como Sony hace su propio Game Pass y proporciona a sus jugadores una buena biblioteca de juegos tal y como hace ahora mismo Microsoft con su Xbox Game Pass para consolas Xbox y para PC. A vosotros, ¿qué os parecería este modelo de suscripción de Sony con PlayStation Spartacus o como quiera que vaya a llamarse el producto final? Contádmelo por favor en los comentarios y recordad, si os ha gustado este video dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar amigos. Un saludo a todos, chao chao. Un saludo a todos, chao.